... Estoy esperando a la mujer en el sangre que me dijo no almuerdes mañana yo traigo menudo para almorzar aquí y allá que a mí ya no me hambre no me voy a hacer hacer comer no me voy a hacer comer Gracias. 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 Tenemos que poner y yo creo que es del modelo. ¿Por qué? Mira, porque en la... En la configuración. Si. Y no te muestre el... ¿Cómo desde ella se puede? Si, desde ella le mandamos la orden. Acá... De... Yo no entiendo nada. No, no se preocupe, ahorita queda. No, no entiendo nada. Yo nomás lo que digo es que... Allá tiene una clave acá, piñota. ¿Cuál? No, pues a ver. ¿Dónde se sabe? Acá me pusieron que alma, almita. Un cincuenta y yo. Allá tengo alnumas. ¿Se puede tener alnumas? ¿Vale? Un cincuenta y un cincuenta. Y un cincuenta. ¿No le darnos alino? ¿Vale? Un genio. Primero. Continuar. ¿Viste? ¿Sabes? ¿Te da un poco, No hay que darme un poco? ¿Qué? Yo te mostré el de este para poner la IP. ¿La marca de esta no la muestra? Ah, era. Si. Los datos de estrategia. Esta IP es la 67. La 05. La 05. La... A ver, ¿se acuerda? La tablet. ¿Se acuerda? No, no.